Existen varios equipos creados por pilotos en Fórmula 1. Algunos lograrían tocar el cielo, pero otros vivirían atrapados en el fango de los malos resultados. Stuart en 3 años lograría hacer bastante ruido teniendo varios momentos destacables que los equipos menores siempre sueñan, y terminaría transformándose en las bases de un ambicioso proyecto con un felino verde como ícono. Hoy viajaremos a los 90 para conocer al equipo del gran Jackie Stuart. Esta es la historia de Stuart Grand Prix. Todo iniciaría con Paul Stuart, hijo de Jackie, quien crearía a finales de 1988 el equipo Paul Stuart Racing, luego de comprar Gary Evans Motorsport. Se uniría a la Fórmula 3 británica en 1989 y solo contaba con 10 empleados. Como tenían poca gente, Paul pilotaría su propio auto junto al alemán Otto Renzink, teniendo como auspiciador a Camel. Pero fue una de antología porque Paul sufriría un trompo en la última curva cruzando la meta al revés. Y casi al mismo tiempo Mika Hakkinen sufriría un accidente que provocó la bandera roja y le dio la victoria a Stuartcito. Pero en 1990 movería la base del equipo a Milton Keynes, dividiendo el equipo en tres, una división para Fórmula 3000, otra para Fórmula 3 y una para Fórmula Vauxhall Lotus. De este modo Stuart se extendía poco a poco en todas las categorías menores ganando varios títulos y carreras. Ya en 1995 Stuart Racing tenía sus ojos en la Fórmula 1 junto a Adams, otro de los grandes en las categorías inferiores. Pero ir a Fórmula 1 no era una cosa fácil. Simtech, Pacific y Forty fueron tres equipos pequeños que vieron sus sueños formuleros desvanecerse. Pero esta decisión cambiaría en 1996, ya que Stuart lograría firmar un acuerdo de cinco años con Ford para ser su equipo de fábrica. La base se ubicaría en Reino Unido pero el dinero llegaría desde Malasia. Y gracias a toda esta ayuda, aun si fracasaban, el riesgo de meterse en deudas o en problemas era mucho menor. Por lo tanto el dúo de los Stuart iniciaba los trabajos para debutar en la temporada 1997. Alan Jenkins diseñaría el SF-01 y Stuart ficharía a Jan Magnusen, quien solo había pilotado en el GP del Pacífico con McLaren, y a Rubens Barrichello, quien llegaba como la estrella del equipo luego de cuatro exitosas temporadas junto a Jordan. Debutarían en Australia donde Barrichello se clasificaría en una decente undécima posición, mientras que Magnusen era décimo noveno. Pero ambos terminarían abandonando el GP. En Brasil vivirían un caótico inicio cuando varios accidentes sacaron a varios pilotos de la carrera, mientras que Barrichello estaba clavado en la parrilla de salida provocando la bandera roja. El brasileño tomaría el auto de repuesto para entrar a la carrera, pero no había uno para Magnusen, por lo tanto no podía sumarse al reinicio. A pesar de la segunda oportunidad, no hubo suerte y Barrichello terminaría abandonando igual, pero tuvo más fortuna en Argentina, donde se clasificaba quinto detrás de Michael Schumacher, pero el alemán lo impactaría por atrás quedando fuera de carrera. Y si bien Rubiño fue a boxes para cambiar su alerón frontal, una falla hidráulica lo retiró en la vuelta 24. Magnusen por su parte se retiraría pero sería clasificado como décimo, algo que no daba puntos en aquellos días. San Marino sería otra decepción con otro doble retiro, pero en Múnaco finalmente la suerte les sonreía. Poco antes de la carrera la lluvia aparecía en el Principado, y cuando la lluvia aparece en Múnaco es que ocurrirán milagros. Barrichello saltaría desde la décima a la segunda posición en solo cinco vueltas, quedando detrás de Michael Schumacher. El Kaiser se iría a largo en Saint-Depot, perdiendo varios segundos, pero aún así se reintegró y ganaría la carrera, la cual fue recortada a 62 vueltas de las 78 programadas, porque se pasaron del límite de las dos horas. Rubens llegaría detrás del Kaiser, por lo que la primera vez que un Stuber cruzó la meta fue directo hacia el podio. Magnusen por su parte llegaría séptimo rozando los puntos, y luego de esta gran alegría la fiabilidad a Nick le haría por completo la temporada. La mayoría de todos estos problemas mecánicos ocurrieron porque el aceite del auto no llegaba de manera correcta hacia el motor, y desde Canadá hasta Hungría vivirían cinco retiros dobles al hilo. Magnusen rompería esta racha con una décima segunda posición en Bélgica y Barrichello con una décima tercera en Italia y décima cuarta en Austria, cerrando el año en Jerez donde Magnusen cruzaría la meta novena. Un año muy frustrante donde tuvieron un auto relativamente competitivo, pero que por incontables problemas mecánicos, arruinaron por completo la que pudo ser una gran temporada de debut. Aún así, gracias a ese milagroso podio en Mónaco, lograban seis puntos equivalentes a la novena posición en constructores. 1998, Barrichello y Magnusen seguían como los titulares y Alan Jenkins les entregaba el SF-02, el cual vivió bastante poco en Australia porque al inicio de la carrera Rubinho abandonó y Magnusen terminó involucrado en un accidente con Rauf Schumacher y Toranosuke Takagi. En Brasil, Barrichello seguiría con su maldición local al romper la caja de cambios en la Vuelta 56, y Magnusen llegaría décimo a dos vueltas del líder. Seguirían de esta manera hasta España, donde Rubinho nuevamente escalaría posiciones hasta ponerse detrás del Benetton de Alexander Gouros, finalizando quinto y sumando dos puntitos. En Mónaco sufrirían otro doble retiro y el bajo desempeño de Magnusen le costaría su despido. Su último GP sería el de Canadá, donde lograría un punto al llegar en sexta posición. Algo curioso ya que fue su último GP en Fórmula 1 y su único GP donde consiguió puntuar, mientras que Rubinho llegaría delante de él en quinta posición. Joss Verstappen sería elegido como el reemplazo de Magnusen, pero viviría más penurias quedando bastante lejos de los puntos y sufriendo más y más retiros. Verstappen dejaría al equipo a final de año bastante molesto, todo porque denunció el favoritismo que había por Barrichello dentro del equipo. Y Alan Jenkins, quien había diseñado ambos monoplazas, también abandonaba el barco. Y a pesar de lograr un punto menos que en 1997, Stuart se clasificaba en la octava posición del Mundial de Constructores con cinco puntos. 1999, Gary Anderson llegaría desde Jordan para diseñar el SF-03, el que contaba con un nuevo motor Ford que fue diseñado a mitad de 1998 en un intento de un todo o nada. Johnny Herbert llegaría desde Sauer para reemplazar a Joss Verstappen, y las cosas mejorarían bastante este año con Barrichello clasificándose cuarto en Australia. Pero en el box casi se infartan cuando vieron que sus dos monoplazas comenzaron a tirar humo en la parrilla, y es que los autos se sobrecalentaron y estaban perdiendo aceite. Esto cancelaría la salida y mientras apagaban los autos y los retiraban, Barrichello fue al box para conseguir su monoplaza de repuesto, pero tal como a Magnusen, no había uno para Herbert, teniendo que ver el GP desde los pits. A pesar de salir desde el fondo, el brasileño remontaría escalando a las posiciones altas, pero el caos no abandonaría a Australia. Villané perdería su alerón trasero provocando la salida del safety car, y cuando éste abandonó la pista, Hakkinen sufriría problemas al acelerar su auto provocando un cuello de botella. Nadie podía adelantar al McLaren antes de la línea de meta, ni a quien tuviera adelante. Barrichello adelantaría a Michael Schumacher antes de la línea y recibiría una penalización de stop and go. Aún así, Rubinho conseguiría una enorme quinta posición, que considerando lo problemático que fue el GP para Stuart, era casi un milagro. En Brasil, otra vez se comía en un doble retiro, con la frustración añadida de que Barrichello lideró la carrera desde la vuelta 4 a la 26. Pero el brasileño retornaría a los podios en Imola, donde era tercero detrás de David Kulhar y Michael Schumacher. En Mónaco solo lograría una novena posición y en España fue octavo, pero le descalificaron por montar un piso ilegal. Y no puedo evitar mencionar que en este GP solo hubo un adelantamiento en pista, ya que todos los cambios de posiciones fueron por paradas en el box. Finalmente, Johnny Herbert pudo puntuar en el Gran Premio de Canadá, donde conseguía una quinta posición. Y Barrichello en Francia conseguía la hazaña de ser el poleman en una caótica clasificación bajo la lluvia, que aparte de darle la pole a Rubinho, dejó al Sauber de Alessi segundo y al Prost de Panis tercero. Con Damon Hill, Mark Genet, Luke Abador, Pedro de la Rosa y Toranosuke Takagi fuera por el 107%, pero que por el mal clima usaron su tiempo de las prácticas para clasificarlos al fondo. Rubinho haría una gran carrera manteniendo la punta casi todo el GP, donde tuvo que aguantar los agresivos adelantamientos de Mika Hakkinen, quien terminó trompeando al tocar la línea blanca del interior de la curva, y el de Michael Schumacher que fue en la misma curva. El Kaiser fallaría en su primer intento pasando de largo, pero repetiría la misma acción más tarde sobrepasando a Barrichello, pero Chumay sufriría problemas eléctricos perdiendo la punta. Hakkinen era ahora el líder y Rubens le seguía, pero ambos pararían en la vuelta 66 por combustible, lo que dejó en la cima a otro alemán, a Heinz Harald Frentzen, quien terminaría ganando la carrera solo haciendo una parada en boxes, que como curiosidad adicional, no calcularon el combustible para que llegara al final, solo fue una mera casualidad. Hakkinen cruzaría la meta segundo y Barrichello era tercero. En Austria el brasileño rodaría gran parte de la carrera segundo, pero nuevamente el motor lo obligaba a retirarse, y sacaría un par más de puntos en Hungría donde fue quinto, e Italia donde fue cuarto. Así es como llegamos a uno de los GPs más caóticos de la historia, el gran premio de Europa disputado en Nordburgring. En ese momento cuatro pilotos se peleaban el mundial, los que se clasificaron en lo alto menos Edir Bain, que era noveno. Mientras que nuestros muchachos estaban décimo cuarto y décimo quinto. Iniciaba la carrera e iniciaban los incidentes por todas partes, además de varias paradas fallidas en boxes, como la de Hakkinen, que montó neumáticos de lluvia cuando comenzaron a caer pocas gotas, pero la pista se secó rápidamente. O la de Irvine, que fue a montar neumáticos de seco, pero tardaron 28 segundos en el box de Ferrari, porque los mecánicos se estaban confundidos por un cambio en el último segundo sobre el compuesto que iban a montar. Mientras que los líderes comenzaban a caer uno tras otro, Frenzen sería el primero que abandonaría por una falla eléctrica. David Kulhar sufriría con la lluvia, ya que iba con neumáticos de seco y no fue a boxes. Ralf Schumacher seguía la lista quien perdía la punta al cambiar neumáticos, y Fisichela era ahora el líder de la carrera. Y en todo este lapso el Stuart de Johnny Herbert ascendía sin parar, pero los infortunios seguirían para los líderes. Fisico terminaría trompeando en la vuelta 49. Ralf tomaría la punta pero uno de sus neumáticos haría catapum, dejando a Herbert el camino despejado para ganar el primer GP de la historia del equipo. Barrichello también se toparía con todo este afortunado infortunio, e intentaría adelantar de todas las maneras posibles a Yarno Trulli para conseguir ese jugoso 1-2, pero lamentablemente no lo logró. Aún así finalizaba tercero y el equipo al fin, luego de tantos y tantos intentos donde mostraron potencial, pero terminaban abandonando por fallos mecánicos, conseguían su merecida victoria. En Malasia llegarían con los ánimos en las nubes y tendrían su segundo mejor desempeño en conjunto. Herbert rodaría varias vueltas en posición de podio, pero Hakkine le superó a tres vueltas del final dejándolo cuarto, mientras que Barrichello llegaría detrás de él. Y este pudo ser otro podio doble para el equipo, porque Irvine ganó la carrera y Schumacher terminó segundo. Ambas Ferraris fueron descalificadas por montar bargeboard ilegales, que son estas piezas a los costados del auto que están cerca de los neumáticos delanteros. Esto hubiese dejado a Herbert segundo y a Barrichello tercero, pero Ferrari apelaría a esta decisión y le regresarían su 1-2, mientras que en Japón ambos terminarían fuera de los puntos. Aún así la temporada fue un éxito absoluto. Finalizaban cuartos en el Mundial de Constructores con 36 puntazos, superando un equipo de la talla de Williams por solo un punto. Un nuevo año de Fórmula 1 llegaba a su fin, y Ford compraría el equipo de los Stuttgart para reconvertirlo en Jaguar Racing, y de este modo promocionar de manera mundial su línea de autos premios. Una historia cargada de frustraciones y decepciones que conoceremos en otro video. Como siempre espero que disfrutaras del video, y si fue así te invito a dejar tu like, suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nada del contenido semanal. Rezame mi noticias y charlas del automovilismo, lo que encontrarás en el Discord del canal. Unirte gratis y encontrarás el link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.